Ayer volví a recorrer los campos que vendí, la cántara y aquel lugar en donde te encontré. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. Ayer volví a recordar mis horas junto a ti, aquel amor que nos unió el día en que te vi. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. Hoy he vuelto a buscar vuestro amor, hoy he vuelto a buscar vuestro amor. Hoy he vuelto a buscar vuestro amor, hoy he vuelto a buscar vuestro amor. El paisaje sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. El paisaje sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. Hoy he vuelto a buscar vuestro amor, hoy he vuelto a buscar vuestro amor. El paisaje sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. Hoy he vuelto a buscar vuestro amor, hoy he vuelto a buscar vuestro amor. El paisaje sigue siendo azul, igual que cuando estaba azul, la vida sigue y nunca podrá cañar. ¡Suscríbete al canal!